La eficiencia en la gestión, decía Yurvis también, el objetivo ahora, por encima de cualquier cosa, es bajar los costos de producción. Yo tengo por aquí para que ustedes vean el imperialismo estadounidense. Escucha, 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 escucha. El imperialismo norteamericano, con sus distintas formas de presión, de manipulación, ha tirado los precios del petróleo para el piso. ¿Cuál es el objetivo geopolítico, geoestratégico, mundial? Rusia y Venezuela. Son los dos objetivos del imperialismo. Pero bueno, no van a poder con nosotros. Mira, así pongan el petróleo a cero, Venezuela va a seguir adelante, construyendo la patria, construyendo el futuro de nuestros hijos. Con independencia, soberanía, en Bolívar, en Chávez. No han podido, ni podrán. Porque todo esto nos llena de más fuerza para trabajar. Miren el petróleo. Yurvis, Jesús, Eulogio. Hoy cerró a 37.95. Están manipulando para tirar el petróleo a 20 y que el 6 de diciembre llegue a 20. Miren, con petróleo a 20, con petróleo a 30. El 6 de diciembre lo que le vamos a dar es una pela a la oligarquía y a los candidatos del imperialismo en Venezuela. Una pela, una pela soberana le va a dar la clase obrera y nuestro pueblo. Eso está decretado. Prepárense para la pela. Que busquen árnica. ¿Qué usan los guayú, Aloha? Aloha Núñez, ¿qué usan los guayú para cuando se dan un golpe o tienen un moradito? ¿Qué se echan?